Quiero que la noche nos caiga encima Somos ciudades y bien negociadas En tu cuello hay tobocanes secretos Quiero lanzarme y caer en tus celos Pa' que vea rostro, pa' que vea rostro Mírame, mírame pa' que vea rostro Pa' que vea rostro, pa' que vea rostro Mírame, mírame pa' que vea rostro Yo solo sé que esta nalga es mía Pero cuando te disto eres tú la que grita Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Quiero que la noche nos caiga encima Somos ciudades y bien negociadas Ya no soy una gota en el mar Ya en una gota y te pongo a gozar Pa' que vea rostro, pa' que vea rostro Mírame, mírame pa' que vea rostro Pa' que vea rostro, pa' que vea rostro Mírame, mírame pa' que vea rostro Soy el sol con dos lunas en el cielo Grita por dentro, grita en silencio Ya, 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 ya Quiero que la noche nos caiga encima Somos ciudades y viene Godzilla Quiero que la noche nos caiga encima Somos ciudades y viene Godzilla Esta noche es tuya, esta noche es mía Vamos a gritar pa' que baile Godzilla Esta noche es tuya, esta noche es mía Vamos a gritar pa' que baile Godzilla La noche es tuya, esta noche es mía La noche es tuya, esta noche es mía